Estamos en Concordia viviendo el carnaval más pasional del país, mira ¿Todo listo para esta noche? ¿Cómo lo viven? Todo listo, muy bien, con mucha emoción, re felices de pertenecer a Emperatriz y con el corzódromo que está de gala, de fiesta, así que estamos muy contentos La gente siempre acompaña, es el carnaval más pasional del país Siempre es un placer, no se siente nada, no se siente, mira, ni frío, ni calor, ni cansancio, nada Es un placer entrar y sentir la alegría de la gente Cercate, mirá lo que es la carroza, vamos a ver la carroza de cerca, porque es la producción, no es la producción que hay en el día de hoy, mirá Acá mirá, estamos frente a la carroza, mirá lo que es esto Imponente, verdaderamente ¿Cómo vivimos esta previa? Todo bien, espectacular, esperando, desesperado que largue Siempre la previa, se hace un poco más larga de lo que uno quisiera, pero bueno, el entusiasmo siempre está, hay que disfrutar ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, me imagino que vos contenta y ansiosa por salir, ¿no? Sí, totalmente, re feliz, contenta de estar acá En mi caso me toca ser una figura en competencia de comparsa emperatriz, así que orgullosa de representar a mis banderas y a mis colores verdes y blancos Bueno, me presento porque no me presenté, mi nombre es Guadalupe Benítez Mi día empezó re temprano, acomodando todo el traje siempre, para que esté impecable para el día de hoy Acomodando las plumas, para que todos lleguen condiciones para la noche, comiendo bien, livianito, hidratándome todo el día Para hoy a la noche darlo todo en la manga Cuenta regresiva Y ahí sale, ahí sale la carroza, mira, avanza la carroza Bueno, bienvenidos, bienvenidos a Concordia, bienvenidos a la provincia de Entre Ríos Bienvenidos a ver una fiesta popular y tan importante para nosotros, para los entrerrianos como lo es el carnaval Hoy estamos en Concordia y estamos viviendo un gran carnaval, un gran evento turístico Pero también un evento que conlleva y muestra las tradiciones de los entrerrianos, la alegría y cada una de las cosas que podemos vivir Así que bueno, la verdad que muy contento de poder estar en el carnaval de Concordia Cuatro comparsas, más de 1500 artistas Realmente es un carnaval, como decimos nosotros, el más pasional Y que una vez que lo visitan quieren volver Y bueno, con nuestro show de batería, con las bailarinas también en escena Carrosa, bueno, realmente es un gran carnaval Que bueno, realmente lo mostramos para que vengan a visitarlo Lo ofrecemos, lo difuntimos Y bueno, a través de ello conocer la ciudad Con un bella samba hasta aquí Con un bella samba te vas a divertir Y bueno, a través de ello conocer la ciudad Para que vengan a visitarlo Para que vengan a visitarlo Esto es Precha samba Que bueno, a través de ello conocer la ciudad Para que vengan a visitarlo Y bueno, a través de ello conocer la ciudad Precha samba Precha samba Y bueno, a través de ello conocer la ciudad